El ofrecimiento mío hacia la escuela, de ver que esta escuela va a crecer, hablemos 5 o 10 años más adelante, tenemos el barrio de San Bandaleón, primero de mayo, 200 viviendas y esta escuela va a ser una escuela grande. ¿Sigue UEMES creciendo para aquí? UEMES va a crecer para acá, ¿me entiendes? Entonces a esta escuela yo creo que hay que empezar a trabajar fuertemente para albergar todos los chicos del primero de mayo, San Bandaleón, de las 200 viviendas, todo lo que se entregó y ponerla en marcha, porque yo creo que cada político, cada persona, quien nos manda a su hijo a las escuelas. Y creo que esta escuela tiene años, tiene historia, esta es una escuela que arrancó del Ingenio San Isidro, ¿me entiendes? Cuando empezó el Ingenio San Isidro ya esta escuela funcionaba y bueno, el mantenimiento que hacen ellas y el esfuerzo que están haciendo las maestras es muy importante. Por la cual, digamos, me he acercado a la escuela para hacer la notación de un ventilador de 30 pulgadas que solo vamos a entregar a la señora y también vamos a seguir trabajando sobre la escuela. ¿Qué le decía yo a ellos? Que en el festival, obviamente, tiene tres conjuntos de salta, con los buenos números, como para que la gente pueda ir. Y bueno, le vine a ofrecer la confitería, así que ella me va a decir la fecha para hacer un baile retro en Campo Santo. Esto lo hablamos conjuntamente con el señor Hacho Cuenca, también para poder brindarle una ayuda. Así que ellos, lo que es recaudación de entrada, lo que es recaudación de bebida, no tienen que pagar absolutamente nada, ni los impuestos. Entonces, quien te habla, la va a ayudar, la va a colaborar, y tal vez así, si no tienen para comprar la bebida, nosotros vamos a poner la bebida y después una vez de la venta, devolverán la vida. Todo lo que es ganancia, todo, todo, total, va a ser para la escuela. Así que bueno, esa es la forma de trabajar, y también el señor Hacho va a hablar con la gente del Ingenio para recondicionar, digamos, el tema del camino, donde vi los chicos que vienen del primero de mayo, en la época de lluvia, ¿me entendés? También le pedimos a la gente que estaba viendo el camino que a veces viene a la tierra de basura y eso hace mal, la contaminación para los mismos hijos, digamos, que vienen a la escuela, yo creo que deben de mantener este camino limpio como para que los chicos tampoco no puedan enfermarse. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando y felicitar, digamos, a la gente de la escuela. Así creció la escuela más conocida como la escuela de la banda, la escuela La Clara Guti, creció la escuela de acá, que se hizo un tinglado a través de festivales, de la Cazubi, de festivales, de todo, que han construido tinglado, han construido un montón de cosas. Y bueno, y ver el empuje que tiene la maestra, seguir trabajando, como la veía ayer en una nota en la televisión, creo que esto es muy importante. Así que, bueno, si también tenemos la oportunidad de llegar dentro del Consejo Deliberante, con la ayuda de la gente, vamos a seguir trabajando fuertemente con esta escuela y así con otras escuelas, como lo venimos haciendo. Así que, bueno, así que ya, gracias por atenderme y gracias por poder darme la oportunidad que lo hablemos juntos en este tema, digamos, de este nuevo baile retro y también la colaboración que vamos a seguir brindando adelante. Gracias. 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 Gracias.